...de comunicar a la comunidad de algunas acciones que realiza el Club América en beneficio de las entidades de federación. Nosotros tenemos contacto con FEFI, que es la Federación de Escuelas de Fútbol Infantil de Buenos Aires, que todos los años nos mandan un par de delegaciones. En este caso, la semana próxima pasada estuvo la delegación Santiago de Liniers, de Capital Federal, que vino a compartir fútbol con el Club Deportivo América y con otras escuelas de fútbol que han sido invitadas por nosotros para ese encuentro. Y dentro de esta confraternidad deportiva, nosotros siempre gestionamos la posibilidad de elementos en carácter de donación para distintas instituciones de federación. Y bueno, en este caso, se ha hecho propicio el tema de que nos han entregado medicamento y hemos decidido entregarlo a la sala de salud, al centro de salud de la Municipalidad de Federación. Y bueno, nos sentimos realmente muy contentos por esta posibilidad de que podamos servir también a la comunidad y al municipio que siempre nos está apoyando en este tipo de iniciativa. ¿Qué otras donaciones realizarán? La escuela 64, escuela número 44, también reciben donaciones. Entregamos ropa a Caritas, entregamos elementos también al grupo Scout de Federación. Y también hay en el Club Deportivo América aquellos chicos que nosotros vemos que están con alguna necesidad de recibir y la posibilidad de recibir alguna de las ropas que por ejemplo nos envían, nosotros se las entregamos. O sea que se han beneficiado varias instituciones y también gente o chicos del Club de Merida que como nosotros los conocemos sabemos que necesitan. ¿Cuántas se realizan estas? Todos los años, nosotros hace ya 7 años que venimos trabajando con este sistema, siempre nos han traído donaciones que, bueno, la más favorecida ha sido la escuela 64 porque siempre se han arrojado ahí los chicos. Ya te digo, el resto de las instituciones que acabo de mencionar también están siendo en estos momentos merecedoras de este aporte. Y bueno, tenemos que ser realistas que en Capital Federal o en Buenos Aires hay muchas posibilidades de obtener cosas que nosotros nos vemos beneficiados. Hablando específicamente del centro de salud, ha quedado un contacto con una doctora que tiene a su vez contacto con distintos centros de salud de Capital Federal y bueno, han ofrecido todo su apoyo y su ayuda para que cuando desde Federación se lo necesite podamos solicitar a ver qué posibilidad de obtener alguna respuesta positiva. Es una gran mano para todas las instituciones, ¿no? Una donación de este tamaño, además vimos la cantidad de medicamentos, las cajas de medicamentos que llegaron a las manos de los centros de salud. Sí, la verdad que es una gran posibilidad que, vuelvo a decirte, tenemos que ser realistas de que allá viven otra situación, viven otra realidad y bueno, nosotros tenemos que aprovechar estas posibilidades y seguir beneficiándonos en la medida en que ellos puedan hacerlo. Nosotros los recibimos acá, le hacemos conocer Federación, le hacemos conocer las termas, todas las bondades de Federación, comparten el fútbol con nosotros, conocen una realidad distinta. Ellos nos apoyan con este tipo de elementos que es muy beneficioso para distintas instituciones. Menciono también el aporte de útiles escolares para los establecimientos educativos y a su vez ellos nos dan la posibilidad de que nosotros podamos viajar con nuestros chicos allá a Capital y también conocer la otra realidad. visitar, asistir a un encuentro deportivo como, por ejemplo, ha sido el año pasado el partido Brasil-Venezuela por la Copa América en el Estadio Único de La Plata o ver un partido en la cancha de River o ver Vélez Estudiantes en la cancha de Vélez. O sea, son encuentros o eventos que nosotros desde acá se nos hace muy difícil y es muy costosa la posibilidad de asistir. Y bueno, gracias a estos contactos nosotros tenemos la posibilidad de beneficiarnos tanto acá por las cosas que traen y también cuando vamos allá porque nos hacen ver y conocer otra realidad. Pasamos a otro tema y mañana se realiza el sorteo de uno de los primeros premios del bono que estaban vendiendo. Nosotros tenemos un bono contribución que es con el que seguimos avanzando en las obras en la institución un bono que ha tenido muy buena repercusión en la sociedad gracias a Dios se ha vendido muy bien y mañana hacemos el premio por pago contado que consta en una orden de compra de mil pesos se lo va a hacer en FM Omega a las 11 de la mañana antes cribano público así que bueno, invitamos a la gente a que nos acompañe en ese momento escuchar y bueno, lógicamente queremos entregar esa orden de compra a quien ha colaborado con la institución.